El camino tenes un par de manchones, que en el auto obviamente no podes, son el que todo no podía, así que a caminar, son, es re poco, pero bueno, casi el camino de la ruta, un kilómetro, estos siguen, casi dos kilómetros, no es nada. El olor de baile, el salto de lágrimas, ya se escucha, camino alternativo, tremendo lugar, camino alternativo, alzar todo el aire, hay manchones, para tanto, ya se escucha, la cascada. Acá estamos llegando señores, a ver, a ver, mira que es eso. ¡Qué tremendo que es esto! Imponente. 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 También. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!